¡Vamos! ¡Veza por él! ¡Veza por él! ¡Veza por él! ¡Veza la barba! ¡Veza la barba! ¡Veza por él! ¡Bien! ¡Ha tocado, ha tocado! ¡Veza por él! ¡Veza por él! ¡Túbase por él! ¡Vamos! 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 ¡Aí! ¡Dote el gancho arriba! ¡No se empregue! ¡No se empregue! ¡Ya, ya! ¡Está campeando! ¡No va la salida, baro! ¡No van a la salida! ¡Vamos! ¡Cámblese la opa! ¡Cámblese la opa! ¡Cámblese la opa! ¡Cámblese la opa que izquierdo! ¡Apacho! 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 ¡Saltadidio la opa! ¡Vamos, duro! ¡Ope! ¡Ope, duro! ¡Suéltalo, suéltalo! 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 30 segundos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.